Bueno Gonzalo, después de verte, de no verte, hace algún tiempo en la pantalla grande, hoy sorprende con tu protagónico en omisión, este thriller de suspenso. Contame un poco acerca de tu personaje en este film. Mi personaje se llama Santiago Murray, es sacerdote cuando empieza la película, es un personaje que nació en el corurbano, bonaerense, tiene un hecho traumático y se radica en Europa, viaja a España durante 10 años, se queda allá, se transforma en sacerdocio y vuelve, la película empieza cuando él vuelve después de este viaje y se reencuentra con su barrio, con su gente, con su ex novia que dejó y empieza a ser una especie de detective, se transforma en eso. Te imagino que tu participación en la película te llevó a introducirte en un género con el que no estabas familiarizado. ¿Cómo te resultó trabajar en este personaje puntualmente? ¿Te resultó complejo a comparación de los otros personajes que venías haciendo o simplemente fue distinto? No, el género, en este caso thriller o policial negro, es un género que consumo mucho. Y me pasó con la historia que la sentí muy cercana, el personaje lo sentí muy cercano, entonces, súper por dónde abordarlo. Omisión es una película, es un género que no abunda en nuestro cine. Al que le gusta el género y al que le gusta una historia no se le puede perder. ¿Cómo te sentiste trabajando bajo la dirección de Marcelo Páez Cubel, siendo que este es su ópera prima? Bueno, la verdad que trabajar con Marcelo fue un placer. Fue sumamente placentero, relajante. Yo digo que él lo que hizo fue generar un muy buen clima de trabajo, de felicidad. Terminamos la escena y decíamos, ¡qué bueno, chavos, qué bueno! Y eso te genera ganas, te genera buena predisposición. Yo tenía ganas de ir al set, de filmar. Y eso generaba en todo el set de filmación, ¿no? La parte de todos los técnicos, nosotros los actores, vestuario, peinado, maquillaje. Entonces, del punto de partida de que él generaba un muy buen estado para poder trabajar, todo lo demás fluía profundamente. Creo que todo desde que empezó, que hicimos la previa con Gonzalo, trabajando un poco el personaje con Marcelo, de lo que íbamos a contar, de cómo se iba a contar, y todo, todo fluyó, todo. Y en el rodaje también. Hasta el tiempo nos acompañó, que a veces el tema de las locaciones, que llueve. No, 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 todo nos acompañó. Bueno, Carlos, si bien en esta ocasión te toca interpretar a un personaje oscuro, también te hemos visto como comediante. ¿Cuál de los dos extremos te sentís más cómodo a la hora de actuar? Yo me siento cómodo actuando, porque cada formato, cada género, me gusta formar parte de un engranaje que haga funcionar la maquinaria. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy bien cumpliendo las órdenes de un director, y cuanto más obedezco o más llego a lo que desea el director, mucho mejor para mí y para el director también. Entonces, me siento bien actuando. Actuando en todos los formatos, cine, teatro, televisión, publicidad. Me gusta actuar. ¿Cómo te preparaste para encarnar a este psiquiatra, que en realidad es un asesino despiadado? Sí. En el sentido de encarnar a un psiquiatra, lo estereotipé. Porque yo sentía que estereotipando al psiquiatra se iba a ver más la máscara del psiquiatra. Entonces, me dejé una barba candado, que es como el ABC del psiquiatra. Y a partir de, o detrás de esa barba candado, me fui ocultando o develando la máscara, ¿no? De ese disfraz que elegí para interpretar y que este personaje eligió en la vida en lo social. Digamos, si bien es un asesino, supuestamente serial, mata a la gente malvada. Entonces, en ese sentido, no deja de haber una empatía con este personaje sangriento. Pero poco a poco también uno lo va entendiendo a medida que se va desarrollando la película y al final revelador que, bueno, no vamos a adelantarlo por razones obvias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y invitamos a todo el público que nos está mirando a que no se pierdan, entonces, omisión. Gracias, Ana, y saludos, Alexis. Gracias, Ana.